Bueno hola chicos como están? Hoy nos registraremos para por fin conseguir Fortnite Tenemos que descargar esta app que se llama Apeka Por el luego esperaremos a que se termine de descargar Y ya tenemos que descargar Entraremos a la app y como podrán ver trae muchos juegos Pero este video se trata de Fortnite Ahora buscaremos Fortnite sin mayúsculas y nos saldrá Registrarnos y listo se nos instalará cuando lo publiquen Aproximadamente sale el 11 de mayo A continuación les enseñaré los androids que estará disponible Si esta noche no es forever At least estamos juntos I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, whenever Apart, we're still together I know I'm not alone 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 Gracias.